Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal en Youtube. Hoy os vamos a presentar una comida que tuvimos 8 compañeros de trabajo en el bar Stew, un bar pequeñito que está en el barrio de San Gabriel. Empezamos pidiendo una ensaladilla que tenía como punto original, que tenía relleno de mero. Entonces le da un toque muy jugoso, como podemos ver hay trozos que son bastante grandecitos, lo cual a mi también es algo que me agrada. Pasamos a las crocretas. Las crocretas son una de las especialidades de la casa y pedimos de todo tipo. En este caso son crocretas hindúes, es decir, que tienen un componente de curry. Aquí podemos ver crocretas de cecino y también tenemos las crocretas de queso, que llevan una capa crujiente por el exterior, que les da un toque bastante especial. Y también las crocretas de estrogonoff. Se ve que preparan un estrogonoff normal, con ternera, con setas y con nata. Posteriormente la carne la utilizan para hacer las crocretas y lo napan con la propia salsa del guiso. La verdad es que fue bastante espectacular eso. También pedimos una ensalada, que como podemos ver son distintas verduras. Lleva trozos de bacalao y la salsa que lleva es una salsa espectacular de cítricos. Debo decir que también el bacalao estaba perfecto, de jugoso, de punto, de... muy bueno. La verdad es que está muy bueno. Luego pasamos a los arroces. Tomamos dos arroces. Este el primero que vemos es de setas, pato y foie, que fue una auténtica delicia, una auténtica delicia. Y el de pericana, que la primera vez que lo probé me encantó, pero esta vez me gustó menos, no porque no estuviera bueno, sino porque comparado con el otro, la verdad es que el otro para mí ganó todos los premios. Pasamos a los postres, que también son muy interesantes. Aquí podemos ver flan de oreo, una mousse de carajillo y una mousse de chocolate picante. Puedo decir que son bastante especiales, es decir, que tienen un gusto muy bueno, que están muy logrados. Como podemos ver las raciones son pequeñas, pero también los precios son pequeños, con lo cual los golosos están de enhorabuena, pues pueden probar distintas cosas. Yo la verdad es que me gustaron todos, menos el de carajillo, pero es por gustos personales y desde luego el de chocolate con su puntito de picante estaba muy rico. Hubo quien también pidió una crepe, lo cual en principio parecía una crepe bastante normal, pero tenía el punto de que una vez que lo rompes por dentro, el helado estaba totalmente cremoso. Y entonces se mezclaba con la crepe. Muy original y muy bueno. Bueno, pues ya solo queda despedirnos. Recordaros que en nuestra página web podéis encontrar mucha más información sobre este y otros lugares, así como suscribiros a nuestro boletín o seguirnos en las redes sociales más importantes. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.